¡Gol! ¡Cortan el pase de Kanté! ¡Gabriel Jesús! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, ojo! ¡Gol! ¡Eso es gol! Aquí vemos el tanto repetido ¡Qué balón al espacio, por Dios! Y si hay algo que todos sabemos es que Salah Esa es tan cerquita, no las falla